Bueno, vamos a honrar lo que el Señor ha hecho por nosotros ese fin de semana, hace más de dos mil años atrás. Y Jesús murió y Jesús resucitó, para que nosotros pudiéramos unirnos con Él por medio del bautismo. En este momento, Alejandro Sanabria va a bajar a las aguas del bautismo. El Ale es uno de nuestros Pathfinders, y Él ya tiene hace un año que quiere bautizarse, hace un año. Y lo hemos venido esperando, esperando, esperando para que Él pueda tomar esta decisión del bautismo. Y hoy se cumple esto. Alejandro, I'm going to ask you three questions, okay? And if you agree with that, you raise your right hand, okay? If you agree, okay? Do you believe in Jesus? Wait, wait, wait. Do you believe that Jesus came to earth, died on the cross, and was resurrected on Sunday, and He died and resurrected for you? Do you believe that? There you go. Do you believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? That the three persons are just one, but they all work for your salvation. Do you believe that? Awesome. And the third thing is, do you believe that the church, it's God's family, and we should be part of that, and you're going to help the church, and with your service, and with your strengths, with your gifts, So the gospel of Jesus can be spread and reach many other people. Do you want to be part of this family? Okay, awesome. Okay. Voy a invitar a Antonio, que pase, Antonio, su papá, va a ser el primero que lo va a recibir, mientras yo hago la oración y lo bautizo a Alejandro. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, a una edad muy temprana, Alejandro ha venido a las aguas del bautismo a decirte que él no quiere vivir más solo, que él quiere vivir con Jesús. Amén. Que él necesita a Jesús y que Jesús lo quiere salvar y que él quiere que Jesús lo salve. Por eso, como hemos visto en este drama, Jesús murió por Alejandro también, y él quiere decir, yo quiero que esa cruz sustituya mi muerte y mi segunda muerte. Padre amado, yo te quiero pedir que este corazón pueda ser habitado por el Espíritu Santo desde hoy y para siempre, y que el corazón de Alejandro pueda vivir para adorar al Hijo, Cristo Jesús, y para pedirle al Padre que siempre esté con él hasta que venga por segunda vez. Amén. Padre, voy a bautizar a Alejandro, no porque haya méritos ni en Alejandro ni en mí, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Te bautizo a Alejandro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Gracias. 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 El segundo en ser bautizado. Vamos a tener más de 12 bautismos. Y el segundo en ser bautizado es Alfredito Luna. Alfredo, Alfred, Alfred, Alfred. Él no quiere ser Alfredito. Como yo, Pablito. La misma cosa, la misma cosa. It's okay, it's okay. Alfred es un niño de esta iglesia y es un producto de las clases de escuela sabática desde cuna, infantes, primario, menores y ahora está en junior high con sus actuales maestros Alex y César. Pero la influencia más importante en la vida de Alfred no son ninguno de los maestros ni siquiera su pastor. Es su padre. Entonces, yo le voy a pedir a Alfredo que pase, que baje a las aguas del bautismo con mucho cuidado. Y la idea de tener a los padres en el agua es que ustedes entiendan de que la responsabilidad de que Alfred pueda seguir caminando en los caminos de Jesús está en la iglesia, that's fine, ya está en la iglesia. Pero está más sobre Alfred y sobre su esposa y sobre su familia. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar ese mismo compromiso de llevar a los jóvenes juntos a que no se aparten de Cristo. Alfred, en los estudios bíblicos se nota la claridad. I can see that you know, you know, and you want to experience Jesus in your heart. And I'm so happy that you want to be part of this church, that you believe in Jesus and you believe in God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit. Do you want to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit? Raise your hand. Yeah. Do you believe in Jesus, that he died for you, he resurrected on a Sunday, and he went to heaven, and he's coming back again for a second time to pick us all together to go home? Yeah. You want to be part of the church? Yeah. How many here is happy that he's getting baptized? Can I see your hand? Yeah. Mira, todos esos. Lo mismo. Así que vamos a bautizarte en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos. Señor, un hijo tuyo, Alfred, ha llegado hasta estas aguas del bautismo. Gracias a que tú has movido su corazón a seguirte a ti y a poder entregar su vida a Jesús. Señor, tú sabes cuánto dolor hay en la vida de los padres de esos hijos que se van de tu lado. Por eso, Padre amado, como un ejemplo, quiero usar a Alfredo para pedirte que Alfred nunca se separe de ti. De que este bautismo pueda sellar su vida para salvación. Y que tú, Padre amado, lo puedas guiar a él por los caminos que tú quieres que él ande. Que él pueda ser un misionero para tu obra, así como Alejandro que oré recién. Y que tú lo puedas llevar a que cuando venga Cristo, él pueda estar ahí parado diciendo, aquí estoy cuando se pasa lista. Padre amado, en él oro por todos aquellos jóvenes que hoy no están en la iglesia. Para que tú los traigas y para que Forest City pueda ser un lugar de refugio para ellos también. Voy a bautizar a Alfred, no porque haya méritos en él, ni porque haya hecho algo lindo en su vida. No, lo bautizo por sus pecados. Y lo bautizo porque él escogió a Jesús para morir por sus pecados. Lo bautizo a él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y todo eso es que bautizamos, los bautizamos gracias a que el Padre dio a su Hijo, el Hijo murió por nosotros. Y es porque el Espíritu Santo nos trae a su iglesia a seguirlo. Estamos felices de estar en este día porque hemos visto una vez más, representado en forma muy pequeña, cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que nos da sentido a estar aquí hoy. Porque hoy estamos con un Salvador. Hoy tenemos un Salvador. Hoy tenemos perdón para nuestros pecados, tenemos perdón para nuestras equivocaciones, pero tenemos una esperanza. Esa esperanza tiene un nombre y se llama Cristo. A Él venimos a alabar, a Él venimos a adorar, a Él servimos. ¿Qué les parece si nos ponemos todos de pie para que pidamos que nuevamente la presencia del Señor siga en este lugar y le vamos a alabar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser? Oremos, gracias Señor, te damos por este día porque sabemos que Tú estás con nosotros. Queremos alabarte, te queremos decir cuánto te amamos porque Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. La muerte no tuvo poder en Ti porque Tú venciste a la muerte. Por eso todos nosotros que te seguimos también somos más que vencedores en Tu nombre. Te queremos alabar, te queremos exaltar por lo que Tú eres. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz porque reconocemos que somos indignos y que necesitamos de Tu sangre para que limpie todo nuestro corazón. Señor, gracias, una vez más gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de ponernos a Tus pies, abrazarte y decirte cuán agradecidos estamos porque hoy estamos aquí y no estamos en otro lugar. Tu sacrificio nos trajo hasta aquí a los pies de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Nos quedamos de pie. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene. Todos, con alegría, levantemos nuestra voz, levantemos nuestro corazón al Rey de Reyes que viene a buscar a su pueblo. Cantemos. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene. Su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo. Jesucristo, Jesucristo, Él es Emanuel. Así es, Jesucristo, Emanuel, lo alabamos, glorificamos. Jesucristo, te alabo hoy, porque eres el Hijo de Dios. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo. Jesucristo, Él es Emanuel. Alabamos al Señor, Jesucristo, te alabo hoy, porque eres Hijo de Dios. Jesucristo, te alabo hoy, porque eres el Hijo de Dios. Elevamos nuestra adoración, exaltamos tu nombre, oh Señor. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene. Su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo. Jesucristo, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene. Su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo. Jesucristo, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene. Su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo. Jesucristo, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo. Jesucristo, Él es Emanuel. A partir de este momento comienza una programación no común aquí en nuestra iglesia de Forest City porque hoy estamos concluyendo más que celebrando un fin de semana estamos concluyendo una semana muy bendecida en la cual hemos recordado que el cielo se arriesgó por nosotros Dios se arriesgó por nosotros y envió a su Hijo en rescate de la raza humana por eso seguimos celebrando hoy nosotros, sus pastores, vamos a tener cada uno un pequeño, un micro sermón o un sermonete porque luego de cada reflexión vamos a tener la oportunidad de ver cómo seres humanos siguen siendo tocados por el Maestro que entregó su vida por nosotros en la Cruz del Calvario así que vamos a ver bautismos luego vamos a seguir alabando juntos al Señor a través de los cantos y de esa manera vamos a terminar una mañana y comenzar una tarde de real alabanza a nuestro Dios quiero recordarles y como va a aparecer enseguida en la pantalla quiero recordarles la actividad que tenemos primero esta tarde a las 6 de la tarde todas las iglesias reunidas vamos a terminar esta campaña pero mañana a las 7, perdón a las 10 y 45 en punto mañana 10 y 45 de la mañana nos vamos a reunir para celebrar al Jesús resucitado hay algunos hermanos que me han mandado textos y otros se me acercaron preguntándome pastor y mañana cómo es la vestimenta sabatina no mañana usted venga como su amigo su amiga, su familiar, su vecino, su vecina quiere venir a la iglesia y como él normalmente atiende así que personalmente la predicación de la palabra del Señor mañana yo voy a tener jean, voy a tener una chaqueta una camisa va a ser informal así que siéntanse tranquilos de venir de forma informal a alabar al Señor mañana a qué horas 10 y 45 de la mañana cuánto están haciendo planes para venir mañana en la mañana a celebrar al Jesús resucitado ok veo muchas manos recuerden el lindo programa que observamos ahora se va a repetir mañana a la misma hora a las 10 y 45 de la mañana vamos a repetir ese programa y obviamente vamos a tener la oportunidad de seguir viendo cómo seres humanos se acercan ante la presencia del Señor ahora permítanme tener una corta oración para compartir con ustedes el primer micro sermón de los que vamos a escuchar en esta hora todos relacionados con el porqué del bautismo cuáles son los regalos que los seres humanos recibimos a través del bautismo así que por favor inclinen su rostro y acompáñenme en esta oración gracias Padre quiero darte por lo que hemos podido ser testigos en esta mañana por la manera como tú usas a tu iglesia para hacer influencia hacia aquellos que aún dudan con respecto al Jesús que vino a esta tierra a entregarlo todo por nosotros gracias Señor por permitirnos compartir el amor de Cristo gracias por permitirnos reconocer que tú lo arriesgaste todo enviando a Jesucristo en rescate de la raza humana gracias por eso Padre y gracias también porque nos permites ahora recordar a través de tu palabra la importancia de aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal y venir a las aguas bautismales gracias Señor en el nombre de Jesús oramos amén muy bien voy a compartirles solo un par de textos voy a agradecer que por favor los ubiquen en la pantalla el porqué vamos a hablar un poco sobre porqué el ser humano necesita bautizarse porqué el bautismo bien sencillo la palabra del Señor nos dice de manera muy clara y ustedes ven el primer versículo Romanos capítulo 6 el versículo 4 dice porque somos que cosa que es lo que somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo para que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre así también nosotros andemos en qué tipo de vida en novedad de vida lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros cuando decidimos aceptar a Jesús como nuestro salvador personal y decidimos venir a las aguas bautismales estamos tomando la decisión de ser como Jesús estamos tomando la decisión de morir de ser sepultados en este caso en el agua para resucitar a través del Espíritu a una nueva vida así que por qué necesitamos ser bautizados porque es la manera pública y delante del cielo de decir yo estoy dispuesto a morir así como Jesucristo murió con la seguridad de que él me va a resucitar a una vida de novedad que es una vida de novedad una vida de novedad es una vida no sólo nueva sino una vida diferente una vida distinta una vida que irradia la presencia del Padre en el ser humano vamos a mirar la segunda razón por la cual es los seres humanos o el por qué es importante que seamos bautizados la segunda aparece en el libro de Juan el capítulo 3 el versículo 5 y dice respondió Jesús aquí Jesús directamente es el que está hablando y él responde de la siguiente manera de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu ¿qué pasa con él? no puede entrar en qué en el reino de Dios nos está diciendo que es importante bautizarnos y por qué es importante bautizarnos porque cuando un ser humano decide nacer de nuevo morir de nuevo es oportunidad él mismo a través de lo que el cielo está dispuesto a hacer en él es decir es importante bautizarse ¿por qué nos bautizamos? porque es la oportunidad de nacer de nuevo y esto también es importante para nosotros como iglesia a veces creemos que cuando un niño se bautiza por ejemplo de 8, 9, 10 años decimos pero para qué lo bautizan si el bautismo es como la parte final y hasta ahora está comenzando a aprender este es un concepto equivocado y por eso a veces muchos de los que vienen a Jesús luego se apartan porque creemos que el bautismo es una graduación cuando el bautismo no es una graduación ¿qué es el bautismo de acuerdo a las palabras de Jesús? es nacer de nuevo cuando nace un bebé ¿qué le falta al bebé? ¿qué necesita aprender el bebé? absolutamente todo por eso cuando un niño es bautizado cuando tiene ya la capacidad de tomar la decisión o inclusive cuando un adulto es bautizado nos está diciendo que está naciendo de nuevo y que es el momento para que como un padre y una madre cuidan a ese bebé recién nacido nosotros como iglesia también cuidemos de ese bebé y le enseñemos a vivir esa nueva vida es importante ser bautizado porque hay padres primero el cielo y también esta tierra padrinos dispuestos a llevar a esas nuevas criaturas por el camino del Señor y concluyo el por qué es importante ser bautizados con lo que nuevamente nos dice la palabra del Señor ahora en Gálatas el capítulo 13 el versículo 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo que sucede con ellos de Cristo estáis que revestidos y otro pastor hoy nos va a hablar sobre lo que significa ser revestidos por ahora lo que quiero decirles es que cuando un ser humano toma la decisión cuando tú tomas la decisión de entregar tu vida al Señor a través del bautismo estás tomando nada más y nada menos que la decisión de ya no vestirte a tu manera sino que ahora Cristo se viste en ti y ahora tienes la oportunidad de ser revestido en Él y por eso se cumple lo que también la palabra nos dice ya no vivo yo sino vive quien vive Cristo en mí por eso es tan importante entregar la vida a nuestro Señor el pastor Gaitán va a bautizar en este momento a dos personas más que han decidido junto con su familia revestirse de Cristo comenzar una nueva vida con Él morir para resucitar en el Espíritu en Cristo Jesús Juan ha decidido entregar su vida a Jesús y reconsagrar su vida a Jesús y Él me está contando cómo el Señor lo ha tocado esta semana a través de los de los sermones del Pastor del Toro Juan como decía el Pastor de la importancia del ser bautizado radica en que Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y nosotros nos unimos para muerte con Él a través del bautismo así que voy a orar y pedirle al Espíritu Santo que pueda llenar tu corazón y pueda ser bautizado querido Padre que estás en las alturas de los cielos Juan ha descendido a las aguas del bautismo para reconsagrar su vida a ti para decirle a su familia que tiene que seguir su ejemplo y que su vida tiene que estar escondida en Cristo Jesús por eso Padre Él viene hasta estas aguas del bautismo para decirte que ya no quiere caminar solo sino que quiere caminar con Cristo Jesús y por eso lo voy a bautizar por los méritos de Cristo que gracias a que murió en la cruz nosotros tenemos acceso al Padre lo voy a bautizar en el poder del Espíritu Santo que le va a dar poder contra el pecado a Juan para seguir en lo que Dios el plan que Dios tiene todavía para la vida de Juan y lo voy a bautizar en el amor del Padre que ha dado tanto para que hoy podamos tener esta fiesta espiritual y para Él porque pronto vamos a vivir con Él para siempre bautizo a Juan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén de este lado vamos Juan te la voy a poner la nariz con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo ahora sí ahí está Juan Carlos Juan Carlos tiene en nuestra iglesia nueve meses la primera vez que lo vi lo vi con su familia llegando a la escuela a la escuela de Forest City que tenemos acá y nuestro principal los recibió a ellos Wally el Dr. Ace y de ahí ha comenzado un camino de entrar en la iglesia hacer un Pathfinder y se ha ganado el corazón de muchos ayer a la noche mientras yo oraba me acordaba de Juan Carlos y me acordaba de cuánto le gusta hablar a Juan Carlos usted no lo quiere tener en la sangre habla y habla bien bonito y mientras oraba por él y por cada uno de los que se van a bautizar hoy le pedí a Dios que Dios te haga un pastor yo no sé si tú vas a decidir ser un pastor cuando sea grande pero yo le pedí al Señor y el Señor hace lo que Él quiere porque hablas mucho y acá los pastores hablan mucho también y el Señor anda buscando jóvenes que lo sigan a Él de verdad de los corazones y eso puedo ver en ti y en tus ojos ok tú quieres ser parte de esta iglesia si conoces a Cristo y quieres seguirlos y aceptas su muerte como muerte para ti y crees que Jesús está en el cielo y que va a venir a buscarte y quieres ser parte de ese pueblo ok está bien voy a invitar a Juan Carlos su papá como les dije estamos haciendo algo algo que me parece que es lindo que los padres se comprometan a seguir a Juan Carlos a seguir a sus hijos y a comprometerse de que ellos van a ser el ejemplo para que Juan Carlos pueda seguir en el camino del Señor porque muchas veces somos nuestros padres los que nos alejamos de Dios y por ende nuestros hijos nos siguen y que lindo es que hoy nos comprometamos Juan Carlos te comprometas a ser el ejemplo de caminar con Jesús para que tu hijo pueda seguir tu paz vamos a orar por Juan Carlos querido padre que estás en las alturas de los cielos Señor gracias Señor te damos por tener esta fiesta espiritual hablábamos aquí atrás con todos los que se bautizan que hoy le estamos ganando al enemigo 13 a 0 porque hay 13 jóvenes y 13 hermanos que están decidiendo por Jesús y no por el mundo dejan al mundo y siguen a Cristo y padre Juan Carlos al igual que Alfred y al igual que Alejandro han llegado hasta estas aguas en sus años jóvenes recién comenzando sus vidas y padre delante de ellos hay años en los que ellos van a decidir qué van a hacer con su vida a qué se van a dedicar y yo quiero pedirte padre que en su corazón esté el anhelo misionero de que ya sea que sean doctores que trabajen como managers en algún lugar o que sean vendedores o que sean pastores educadores maestros firefighters lo que sea pero que en su corazón esté el corazón misionero padre que lleven el amor y el evangelio a todos aquellos que se encuentren y padre última cosa en el nombre de en el nombre de Jesús y poniendo a Juan Carlos como ejemplo yo te quiero pedir por todos aquellos teenagers que tenemos en la iglesia que tú los protejas en estos años para que no se alejen de ti y te puedan seguir como nosotros te tenemos que seguir al cordero bendícelos padre padre bautizo a Juan Carlos porque él te ama porque ama a Cristo y porque quiere seguirte y porque quiere sus pecados perdonados porque quiere a Jesús viviendo en su corazón y porque quiere ser parte de la familia de Dios lo bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén de la familia de Dios la próxima que se va a bautizar es Sofía ya sí Sofía Castaño no estoy teniendo el powerpoint ahí al frente no sé si están pasando la foto yo quiero que le vean la carita tan linda ¿la tienen ahí al costado? no sé yo no puedo ver ¿sí se ve la carita? al costado Sofí tú mami ¿dónde estás? vente mami dame la mano Sofía traída por por muchos y representando muchos de nuestros hijos venezolanos que han llegado hasta esta tierra que fluye leche y miel han llegado acá y de a poquito ha ido entrando en la vida de nuestra iglesia esta niña así como la ven sonriente es una niña que irradia alegría en todos los que están y es una de las que más atiende cuando estamos haciendo los estudios bíblicos Sofí tú quieres ser bautizada en el nombre de Cristo Jesús crees en él crees que él murió por ti en la cruz y tú crees que él es tu único salvador y que a través de su muerte tú tienes vida y crees que él va a venir a buscarte si creces y quieres estar ahí cuando él venga y quieres estar con tu mamá también yo también yo quiero estar con mis hijos con mis padres también y quieres ser parte de esta iglesia porque si te bautizo va a ser parte con nosotros somos familia así que va a tener que ser familia ok va a tener que lavar los platos de la iglesia no no esas cosas no déjame orar por ti Sofí querido padre que estás en las alturas de los cielos Sofí en su edad temprana y gracias al ejemplo de su madre y al ejemplo de de sus amigos y y de muchas personas como Amparo Nairín y muchas otras personas amigas han trabajado para que ella pueda conocer a Jesús gracias gracias porque su madre ha inculcado el amor a Cristo Jesús y Sofí ha decidido seguirte a ti y no y no flaquear padre te quiero pedirte que este bautismo le pueda pueda que es sincero pueda entrar en su corazón el Espíritu Santo y hacer una casa ahí adentro en su habitación de su corazón que Jesús pueda ser el que maneje su corazón que los deseos y las decisiones que Sofí tenga puedan ser deseos movidos solamente por la voluntad divina y que ella pueda cumplir el sueño de Dios padre yo voy a bautizar a Sofí como ministro del evangelio pero yo te quiero pedir que el Espíritu Santo la bautice te quiero pedir que Jesús pueda morir por ella y ser juntado en estas aguas del bautismo y que el amor del Padre pueda llegar a su corazón y ella nunca a separarse de ti la bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a alabar al Señor juntos cantemos vamos a cantar alcanzar almas para Cristo cada una de las cosas que hacemos tiene que ser para hacer lo que Jesús dijo ir y predicar el evangelio a todo el mundo es por eso que estamos aquí en este lugar por la gracia y obra del Espíritu Santo solamente por su gracia es que estamos aquí les invito a que digamos al Señor Jesús Señor vengo aquí tal como estoy hoy para renovar mi ser para entregarme a ti ven Jesús y llévame en tus brazos cantemos yo sé que todo el mal mancha es que en mí yo sé que todo el mal está se terminará por tu gracia y amor dile al Señor ven ven Jesús llévame en tus brazos y así volar y así volar tan alto como un ave pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor así es Señor con mis ojos quiero verte con mis ojos hoy quiero contentar tu fans conocer tu amor y crecer en ti y la señora nueva mi pensar enséñame de tu gran verdad renueva mi pensar enséñame de tu gran verdad cada día más cada día más por tu gracia y amor si Señor ven ven Jesús y llévame en tus brazos llévame en tus brazos y así volar y así volar y así volar tan alto como un ave tan alto como un ave pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor una vez más ven Jesús y llévame en tus brazos ven Jesús llévame en tus brazos quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor amén gloria a Dios pues quiero recibir tu espíritu en mí por tu gracia y amor y el Señor sigue añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos por eso hoy estamos felices y gozosos acá en Forest City y mucho más gozo ahí en el cielo por las personas que están entregando sus vidas a Cristo Jesús habían dos muchachos que eran muy buenos amigos en la infancia les tocó estudiar juntos en la misma escuela y según iban creciendo los padres se encargaron de llevarlos a las mismas escuelas así que los dos se llevaban muy bien y se conocían desde chicos había uno de ellos que era un muchachito muy correcto él y quería ser un policía cuando fuera grande y la vida le dio la oportunidad el otro era un poquito más arriesgado y le gustaban los deportes arriesgados así que le encantaba subirse en los lugares más prohibidos para tener aventuras ¿verdad? tirarse desde un helicóptero a cierta altura desde los aviones correr carros muchas cosas él hacía muy diferente a su otro amigo sin embargo se llevaban bien y se querían un día la historia cuenta que en la ciudad estaba oficiando el chico primero que les hablé el policía y pasó un auto deportivo a una velocidad que le llamó la atención así que el policía cumpliendo su deber ya ustedes se imaginan la historia puso las señales comenzó la persecución y cuando detiene al otro que estaba corriendo el auto y baja su cristal ¿quién era? su amigo y entonces le dice mira somos amigos pero hoy estoy cumpliendo con las leyes de este país con mucho dolor pero me corresponde ponerte una muerta pero ¿sabes qué? como te amo tanto antes de ir a pagarla ve a verme que te voy a darle esa misma cantidad de dinero para yo pagarla por ti ¿han conocido algún policía como ese? yo tampoco solo era una historia pero en mi biblia yo si estoy encontrando una historia que es real y es la de alguien que pagó el precio de tu pecado y mi pecado estoy hablándoles de Cristo Jesús la paga del pecado como dice la palabra de Dios es muerte pero la dádiva de Jesús es vida y vida eterna nosotros somos condenados a muerte por decisión de nuestros primeros padres al caer en pecado sin embargo Jesucristo ha pagado el precio de ese pecado para que nosotros seamos vivos en su nombre que linda historia ¿verdad? ahora entiendo un poco más a Isaías cuando hablaba de alguien que pagó el precio de nuestro error y dice capítulo 53 versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él el rostro el verso 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sintió él nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios por abatido mas él Jesús ¿verdad? fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores emudeció y no abrió su boca yo he visto muchos programas como estos y que lindo verdad la decoración cuantas cosas bonitas hacemos para estas celebraciones pero todavía no he podido ver una iglesia donde haga un rito exactamente igual un rito donde sacrifican a un animalito en el altar y no creo que si alguien lo hace va a ser agradable para todos los que estén mirando nosotros no entendemos muchas veces todo lo que en nuestra vida hemos pasado cuando cometemos pecados y estamos lamentablemente de manera voluntaria faltándole a la provisión que Dios hizo para nosotros del perdón el perdón costó y costó un precio muy alto Jesucristo dio su vida allí en la cruz como Isaías lo estaba describiendo para que tú y yo pudiéramos disfrutar de ese perdón tal vez estemos hablando para alguien que está viviendo una vida abiertamente en desobediencia ante Dios y hoy a través de todo este programa te estamos invitando a que te detengas y consideres que Jesucristo hizo una provisión maravillosa la del perdón de tus pecados pero costó costó vida costó sangre honremos a nuestro Dios y hagamos de esta provisión del perdón un bálsamo para nuestras heridas y en su nombre pensemos no dos sino cuatro veces antes de volver a fallarle porque su sangre es valiosa y no debemos de tomarla en vano querida iglesia seguimos recibiendo las bendiciones de Dios y el programa avanza y otros más de nuestros pastores seguirán teniendo bautismos porque hay muchas personas que han aceptado el perdón de Cristo Jesús y están listos para dar este paso de aceptación públicamente a Él y limpios porque ya Él pagó nuestra deuda que Dios nos bendiga un saludo no aparece déjame decirte Jenny que tanto Jenny como Edgar hoy no pueden estar en este momento aquí con ustedes pero nos pidieron que les dejamos su cariño para ustedes que ellos han estado con ustedes visitándoles dándoles estudios bíblicos en su hogar acompañándoles y también hoy quieren estar unidos con ustedes ¿verdad? a través de la oración a través de un saludo cariñoso para ustedes si hay algún elemento de unidad en este mundo que es fuerte es la unión de una madre y una hija creo que no hay nada más fuerte en este mundo que la unión de una madre con un hijo pero hoy ustedes van a estar aún más unidas que antes porque ustedes van a estar unidas a Cristo van a estar unidas como madre e hija a Cristo nos unimos hoy Jenny y Viviana nos unimos a Jesús en su muerte porque morimos nuestros pecados nos unimos a Jesús también hoy en su sepultura porque somos sepultados juntamente con Jesús también nos unimos a Jesús también el día de hoy en su resurrección así como Jesús resucitó de los muertos ustedes hoy nacerán a vida nueva es una alegría saber que ustedes van a estar unidas más que nunca el día de hoy para que juntas estudien la Biblia juntas puedan orar y sigan luchando no se llene que ustedes han luchado mucho y Dios sabe de esas cosas pero el día de hoy te quiere hacer un regalo Él quiere vivir en tu corazón y en tu corazón Viviana para estar más unidas todavía por eso que en este momento las invitamos a que juntas también se unan en el bautismo y por eso que en este momento el pastor Gaitán y yo como ministros del evangelio la bautizamos en el amor del Padre en el poder del Espíritu Santo y en la muerte y resurrección de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero en el nombre de Jesús Amén Genny realmente quiero decir que nos sorprendimos realmente por lo que pasó porque fue muy pronto no esperábamos que tú decidieras con Viviana tomar esta gran decisión es la mejor decisión que han tomado es seguir a Cristo y también quiero dar recordar a alguien que realmente es familia tuya Carmen que está en Quito Ecuador que es tu tía ella fue la que nos dio un papelito con tu teléfono y tu nombre para que te llamáramos para que pudiéramos compartir contigo la palabra de Dios y tú aceptaste gracias por hacernos en tu casa y realmente de corazón y al pueblo de Dios agradecimiento realmente a la iglesia que Pastor Jacante colaboraron y que realmente adoramos al Señor porque si estamos con algo que tal vez entristece nuestro corazón esto nos debe dar alegría porque en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente aquí también en Forest City hay fiesta también por eso si estamos con un peso en nuestro corazón elevemos nuestros ojos al monte de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra por eso en este día hay gozo en nuestro corazón y pedimos que el Espíritu santifique nuestra vida santifique nuestro corazón nos dé la fuerza para seguir adelante nos dé la fuerza para que su Espíritu los tome elevó mis ojos al monte de donde viene mi fuerza me postro delante del santo para alabar y exaltarlo mi socorro viene de aquel que hizo la tierra y el cielo misericordia recibo y perdón su gracia también tu amor yo me arrodillo y me entrego y me entrego cuerpo y alma para ti Señor por eso yo te agradezco yo te agradezco y obedezco por recibir mi puro corazón lava transforma y purifica lava transforma y purifica todo mi ser mi ser dame un nuevo corazón quebrantado mi Dios renueva las fuerzas para continuar buscando santificación y perdón Señor 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 confiamos en esa promesa nos arrodillamos ante ti y nos entregamos así tal cual estamos hoy porque queremos recibir la santificación de tu santo espíritu que tu poder esté en nosotros entregamos nuestro corazón Yo me arrodillo y me entrego todo lo que yo soy En cuerpo y alma para ti Señor Que sea tu oración yo te agradezco Yo te agradezco y te obedezco Y obedezco por recibir mi puro corazón Lava, transforma y purifica todo mi ser Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón quebrantado Mi Dios Renueva mis fuerzas Renueva las fuerzas para continuar buscando Santificación, Señor, Señor Lava, transforma y purifica todo mi ser Dame un nuevo corazón quebrantado Mi Dios Renueva las fuerzas Renueva las fuerzas para continuar buscando Santificación, Señor, Señor Día tras día podemos caminar Pero nunca caminamos solos A veces pensamos que estamos solos Pero nunca estamos solos De hecho nunca hemos estado solos Porque aún antes que naciéramos Nuestro Creador conocía ya nuestro nombre Y es por eso que un día Él murió porque sabía que tú estarías aquí hoy Que yo estaría aquí hoy Necesitando una esperanza Que su Espíritu santifique nuestra vida La gloria a Dios Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Pueden tomar así Hoy nuestra iglesia está de gala La verdad está de fiesta Se ve hermosa Ustedes también se ven hermosos desde aquí Se ve llena nuestra iglesia Tanto en la parte de abajo Y también allá en el balcón Vemos que estamos todos de celebración Porque cuando Dios se mueve entre nosotros No hay otra alternativa Que tener gozo Que celebrar por todas las cosas lindas Que Él hace en nuestra vida Y en esta semana hemos visto el mover de Dios Hemos visto como Dios se ha estado moviendo En la vida de todos aquellos Que con gozo le han dicho que sí al Señor Y han aceptado la salvación En mi parte me ha tocado hablar Sobre el regalo del Espíritu Santo Y quiero leer para ustedes allí en Juan Capítulo 3 Versículos del 1 al 8 Y dice Y había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo Príncipe de los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí Sabemos que tú eres un maestro venido de Dios Porque nadie podría realizar estas señales que tú haces Si Dios no estuviera con él Jesús respondió Te aseguro El que no nace de nuevo No puede ver qué No puede ver el reino de los cielos Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús Te aseguro El que no nace de agua y de qué De agua y de espíritu No puede entrar en el reino de los cielos El que no nace de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Y brevemente me gustaría reflexionar con ustedes ¿Quién era Nicodemo? Dice que Nicodemo era un príncipe de los judíos Nicodemo era un fariseo Así que él conocía toda la ley de Dios Él también enseñaba acerca de la ley de Dios Nicodemo comenzó a sentirse atraído por Jesús Comenzó a sentirse atraído por Jesús Cuando vio las cosas que Jesús hacía Y dice que comenzó a leer más intencionalmente Acerca de las profecías mesiánicas Y cada vez se daba cuenta Más y más que Jesús era el Mesías Que ellos estaban esperando Que ellos proclamaban que un día iba a venir Y este Nicodemo decide ir a ver a Jesús Para tener una discusión teológica con Jesús Y Jesús le da un mensaje único Un mensaje muy especial Y le dice Nicodemo Tú no necesitas más conocimiento teológico Tú no necesitas satisfacer tu curiosidad Si yo soy el Mesías o no lo soy Tú solamente necesitas nacer de nuevo Pero ese nacimiento no será posible Si no eres bautizado por el agua Pero también eres bautizado por el Espíritu Yo sé que todos acá o la mayoría Hemos sido bautizados con agua ¿Cuántos hemos sido bautizados con agua? ¿Cuántos levantando su mano? Pero mi pregunta y no quiero que levanten la mano Y me la contesten es que si realmente Hemos sido bautizados en el Espíritu Porque cuando Dios nos regala el Espíritu Nos cambia la vida Transforma nuestra existencia Transforma el corazón Y comienza a producir en nosotros un nuevo ser Una nueva persona con una nueva mentalidad Y entonces ya no somos nosotros luchando Por hacer cosas lindas y cosas nuevas Es el Espíritu Santo produciendo esos frutos De salvación en nuestra vida Es el Espíritu Santo guiándonos Es el Espíritu Santo consolándonos Es el Espíritu Santo protegiéndonos Y ayudándonos en cada momento de nuestra vida Y Jesús dejó la promesa del Espíritu Santo Porque Él tenía que partir Tenía que partir al cielo Y sabiendo que sus discípulos No podrían sobrevivir por ellos mismos Sin su presencia Envió al Espíritu Santo Esa tercera persona de la divinidad Ese Dios para que el Espíritu Santo Pudiera estar con ellos siempre Para que el Espíritu Santo pudiera ejercer Las funciones que Jesús ejercería Si estuviera presente con ellos Así que querida iglesia El bautizo y el regalo del Espíritu Santo Es el regalo más precioso Que Dios nos puede dar Porque Él nos guía a la verdad Él nos guía a lo que realmente importa Él nos cambia y transforma nuestra mente Y nos hace ser nuevas criaturas En Cristo Jesús Hoy vamos a invitar a Berenice Una joven dominicana Que tuvo el privilegio de conocer A un joven cristiano Que ha cambiado su vida La historia de ellos es una historia bien linda Quien es su esposo Al llegar a Dominicana a conocerla Le felicitaban a ella Le decía Ha llegado tu vida algo lindo Llegó un joven bueno Un joven cristiano Y que viene de Estados Unidos Algunos se atrevieron a decirle a ella Te llegó la lotería Él había vivido en Nueva York Después en Florida Yo lo había conocido como diácono Y siempre oraba para que Dios le diera Una esposa cristiana Y cuando ella lo conoció La estaban felicitando Porque él venía de América Pero él dijo No Hoy ha llegado más bien la salvación A esta persona Porque él sentía que Su mayor regalo no era venir De un país capitalista Desarrollado con todos los lujos A un país más pequeño Para traer a alguien hacia acá Sino más bien rescatarla a ella Para que fuera salva en Cristo Jesús Esto tomó oración Tomó tiempo Para que ella y su familia También pudieran seguir caminando En los caminos de Dios Pero hoy nuestra iglesia de Forestiris Tiene el privilegio De disfrutar de esta linda ceremonia Donde encontramos a Berenice lista Para públicamente dar testimonio De que ella acepta a Jesucristo Como su salvador personal Así es Entiendes que él perdona todos tus pecados Y que a través de este bautismo Tú eres una nueva criatura En Cristo Jesús Por eso es para mí un gusto Invitarte a pasar al frente Y a ustedes como iglesia Que me acompañen Para pedir la bendición de Dios Juntos en este momento De esta ceremonia bautismal Querido padre Gracias por conocer a esta joven Que has traído a tus caminos A esta iglesia de Forestiris Gracias por verla crecer En la verdad A través de los estudios bíblicos Y poder hoy verla Decidida A públicamente Mostrarle a todo el mundo De que ella te ama Te acepta como su salvador Porque tú diste tu vida Por ella Señor Para mí Es un gusto y un privilegio Como ministro de Evangelio Bautizarla En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga Ya no más dos Ahora uno En Cristo Amén Es el momento De recoger los diezmos Y las ofrendas No sé cuántos de ustedes Recuerdan Ese día que nerviosos Bajaron a las aguas bautismales Nerviosos por si pasaba Algo con el agua Pero nerviosos también Por esa experiencia linda De tener esa sensación De que nos estamos entregando Verdad Esa certeza De que nos estamos entregando A Dios Y que Dios va a hacer algo lindo En nuestra vida Pero después pasa el tiempo Después pasa el tiempo Y nos olvidamos Y suceden cosas En nuestra vida Y tal vez no tenemos Un corazón tan lleno De pasión por Dios Pero hoy es un día lindo Es un día que junto A esta experiencia linda Nosotros también Podamos renovar Nuestros pensamientos En Dios Y podamos pensar En todas las cosas Que Dios ha hecho En nuestra vida Algunos momentos No han sido buenos Tenemos que reconocerlo Pero hay tantos otros Así que antes de recoger Los diezmos Quiero dejar con ustedes Este versículo Que está en el Salmo 116 Y el salmista dice Amo Jehová Pues ha oído mi voz Y mis súplicas ¿Cuántas veces el Señor Ha escuchado nuestras súplicas? Porque ha inclinado a mí Su oído Por tanto Le invocaré En todos mis días Y en el versículo 12 Dice Que pagaré a Jehová Por todos sus beneficios Para conmigo Si tienes un corazón agradecido Si estás seguro Que Dios ha intervenido En tu vida En tantas ocasiones Y que no tienes Con qué pagarle todo Lo que Él ha hecho Por ti Yo te invito Que hoy diezmes Y ofrendes Con alegría Oramos Padre de amor Y eterna misericordia En este momento Tan especial Donde tú nos estás bendiciendo De esta manera tan linda También nosotros queremos Señor Expresarte nuestra gratitud Por todas las cosas lindas Por todas las cosas grandes Por todos los milagros Que tú has hecho En nuestra vida Y hoy Señor Ayúdanos A afirmar nuestra fe A saber que no importa El momento Que estemos hoy enfrentando Tú sigues siendo El mismo Dios El Dios de ayer El Dios de hoy Y el Dios De nuestro futuro Bendice lo que te entregamos Señor Y sobre todo Que nuestra confianza No esté puesta En nuestro trabajo En nuestro dinero En la oportunidad Que tenemos hoy Sino que esté puesta En ti En el nombre de Jesús Amén Me haces libre 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 para adorarte Te exaltaré Por siempre Y alabaré Tu nombre Cuando el enemigo Quiere esclatizarle Quiere encadenarme Yo levanto a ti Mi voz En una oración Pido que me libres De mi opresión Y apareces Tu vestido De gloria Y luz Poderoso Rey Que vero Mi Dios Si me haces libre Señor Y me haces libre 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 Para adorarte Te exaltaré Por siempre Y alabaré Tu nombre Y me haces libre 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 Para adorarte Te exaltaré Exaltaré Por siempre Y alabaré Tu nombre Así el Señor Nos hace libres Pero somos libres Para adorarte Con nuestro corazón Porque no haces algo Me haces libre Me haces salvo Me haces libre Salvo Yo soy libre Salvo Me haces libre Salvo Yo soy libre Salvo Yo soy libre Y me haces libre, libre, libre para adorarte Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre Y me haces libre, libre, libre para adorarte Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre Y me haces libre, libre, libre para adorarte Te exaltaré por siempre y alabaré tu nombre Amén, gracias Señor Gloria a Dios por hacernos libres para alabarte y adorarte Por favor busquen su Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 27 Gálatas capítulo 3, versículo 27 Hoy estamos aprendiendo acerca del bautismo Y vimos que el bautismo requiere arrepentimiento El bautismo requiere que usted crea en Jesucristo Y si usted lo hace, Dios le regala el Espíritu Santo Dios le regala el perdón de los pecados Y hay un regalo más que me gusta muchísimo Dice Gálatas 3, versículo 27 ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Se han revestido de Cristo? ¿No sabe usted hermano que cuando usted fue bautizado Usted fue revestido de Jesús ¿Sabía usted eso? El día que se bautizó, Cristo lo envolvió Cristo lo cubrió Porque dice Isaías que nuestra justicia es como ropa de inmundicia Mis obras no sirven para que yo sea salvo Jesús me debe envolver con su gracia, con su justicia Para que yo pueda ser salvo Así que el día que nos bautizamos El día que tú te bautizas Jesús te cubre Y yo para que pueda explicar esto un poquito mejor Le pedí a mi hija que venga a ayudarme Vente, vente, Yanely Yo quiero que mi hija siempre ande bien vestida ¿Verdad? Y se viste bien porque la mamá la arregla Por ahí tú también la peino a veces Cuando uno peina a los hijos a veces se ponen a llorar Porque se le enreda el pelo Verán las niñas Pero siempre sale bien vestida Pero ¿Sabe una cosa? Yanely El día que tú te bautices mi amor Jesús se va a vestir arriba tuyo El día que tú entregues tu corazón a Jesús Jesús te va a envolver Te va a revestir ¿Cómo sería eso? Pastor, por favor, téngame la Biblia El día que Yanely se bautice Jesús la va a envolver La va a cubrir Dice que estamos revestidos de Jesús Y a donde quiera que Yanely vaya Camina mi amor A donde quiera que ella vaya ¿Quién va detrás de ella? Jesús Si va a la escuela Si va a jugar Si va a ver algún amiguito También en algún momento Jesús la va a cubrir Yo quiero que mi niña Sea revestida de Jesús Y el día que tú lo haces También Jesús te va a revestir Y va a ir contigo A donde quiera que tú vayas En este momento Jesús le regalará También ese regalo A una persona que se va a bautizar Hoy Trece personas Están siendo Revestidas de Jesús Vinieron con sus ropas Pero salen Vestidas De Cristo También que tú Lo recuerdes Y reclame esa promesa Para tu vida Señor Yo fui revestido de Cristo Porque yo me bauticé Salgo de aquí Vestido de ti Si tú estás acá Faltan algunos bautismos Aquí estamos los pastores Aquí hay agua Estamos en el marco ideal No esperes más Lo único que tienes que hacer Es tomar esa puertita Que está a mi izquierda Derecha de ustedes E ingresar Y venir por las escaleras Al segundo piso Aquí está todo listo Para ti No esperes un momento más Este es el instante En el cual el Señor Te está llamando Para entregar Tu vida Por completo A Él Cornelio Nacer de nuevo Cornelio me decía Que quería aquí Llorar de la emoción Que lindo es cuando Somos Recibidos por el Señor Y Cornelio Quiere saludar A su familia Que está aquí A un costado Y a quien nos están siguiendo También en Santo Domingo Un saludo Para todos ellos Cornelio Lo más importante Es que tú le has dicho Sí a Jesús Resucitado En tu corazón Es correcto Eso es suficiente No necesitamos nada más El resto Él lo va a hacer Permíteme bautizarte Cornelio Padre quiero darte Muchas gracias En este momento Por el privilegio Que nos das como iglesia De celebrar Como debemos celebrar A Jesús resucitado Jesús resucitó Para dar vida Y para dar vida En abundancia Cornelio hoy Ha aceptado Que Jesucristo Es su Señor Y hoy Él ha decidido Nacer de nuevo Y yo tengo el gozo El privilegio La emoción En este momento De bautizar a Cornelio En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Josué Josué tú estuviste En el campo De batalla ¿Verdad? Con Josué Hablábamos Un momentito Aquí En la parte Posterior En algún momento Tú vas a tener Que compartirnos Todo lo que tú Viviste Josué Tú sabes Lo que es Ser rescatado Lo viviste En carne propia En la guerra En Irak Y hoy has aceptado Ser rescatado Por Jesús Las lágrimas Que están Saliendo De tus ojos Son el reflejo De lo que Un ser humano Perdido Siente Cuando es rescatado Hoy yo quiero Felicitarte En nombre De esta iglesia Y quiero invitarte Para que Esa fórmula Que tú Mencionaste Allá atrás La vivas Todos los días Porque el enemigo Todos los días Te va a intentar Derrotar Pero tú sabes Cuál es la estrategia Es él El que pelea Es dejarte Rescatar Todos los días Por él Lo que viviste En Irak Síguelo viviendo Todos los días Y el Señor Te va a permitir Disfrutar De su rescate Fresco Diario Ratificando Que si él Está contigo Quién contra ti Y eso mismo Es para ti Te repito Si estás luchando Allí en tu asiento Y el Señor Te está llamando Hoy Para dejarte rescatar No esperes más Ya sabes Cuál es la ruta Así como Josué Ha decidido Ser rescatado Tú también Puedes serlo Les invito Mis hermanos Para que Inclinen su rostro Me acompañe En esta oración Padre gracias Porque Josué Aceptó Ser rescatado Por ti Gracias Señor Porque tú Lo arriesgaste Todo por amor A la raza humana Gracias Jesús Yo puedo imaginarme En este momento Que así como Las lágrimas De Josué Corren por su rostro Las lágrimas De Jesucristo También están corriendo En este momento Y se unen Para ratificar O sellar Lo que es Un rescate eterno Hecho realidad En la vida De un ser humano Pecador Pero que acepta Jesucristo Como su salvador Personal Yo celebro eso Hoy Josué Y el cielo Lo celebra también Y tú En este momento Tu testimonio Yo sé que Le está predicando A muchas personas Que están luchando Allí Si hoy es su día O si tienen que esperar Más No hay nada mejor Que ser rescatado Y vivir cada día En Cristo Jesús Gracias Padre Por el privilegio Que me das hoy De bautizar a Josué En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. Si tú eres esa persona que el Señor está llamando ahora, queda poco tiempo, este es tu momento, no esperes más. Las reflexiones que hemos tenido los pastores de esta tu iglesia y la que va a tener el pastor Gaitán, son llamados que el Señor está haciendo para que tú entregues hoy tu vida a Él. Y si tú ya la entregaste y estás viviendo lejos de la presencia de Dios, hoy es el momento para que tú decidas ser bautizado por su Espíritu todos los días. Juni está comenzando del todo una nueva vida con Jesús. Esta mañana tuve el privilegio de casarla civilmente con Luis y ahora tengo el privilegio, eso, un aplauso bien fuerte para ella y para Luis que está aquí también, su familia. Y ahora tengo el privilegio de bautizarla. Es un nuevo comienzo definitivamente para tu vida, Juni. Tú has probado de diferentes maneras ser feliz, sabes el camino. Quizás por las presiones del mundo en que vivimos hoy has vivido a tu manera, pero ya sabes que vivir a la manera de Dios es lo mejor que te puede pasar. Tienes a un bebé que te necesita firme en los caminos del Señor, disfrutando todos los días el gozo de su presencia. Tú hoy no te casaste simplemente con Luis, hoy hay un matrimonio mayor, más poderoso y es el matrimonio con Cristo Jesús. Vívelo todos los días y Él te dará la sabiduría para ser feliz en tu hogar y como madre. Padre, gracias, porque aquí a mi lado hay otro ser humano, en este caso Juni, que viene ante ti Señor reconociendo que hoy es el momento de comenzar a hacer las cosas a tu manera. Tú has venido ubicando todas las piezas del rompecabezas de su vida en posición ideal. Existe el riesgo de que esas piezas tomen otro lugar, pero hoy Juni públicamente quiere decirte a ti y a los que están aquí y a su familia que no quiere que eso suceda, sino que tú puedas guiar su vida de acuerdo a tu manera y convertir en felicidad cada una de sus decisiones y cada uno de los momentos de esta nueva vida que hoy comienza. Gracias Señor por el gozo que como ministro del Evangelio tengo hoy en bautizar a Juni en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora tengo el honor de bautizar a otra pareja más, que el domingo realizaron aquí una ceremonia matrimonial lindísima. Yo quiero invitarlos a los dos para que por favor se acerquen. Yudel y Oniris, qué privilegio tenerlos aquí nuevamente. Digo aquí nuevamente porque ustedes decidieron aquí también en este santuario, entregarse el uno al otro en el sagrado vínculo del matrimonio. ¿Cuántos quieren felicitarlos con un fuerte aplauso? Pero ahora es el mejor momento. Ahora es el momento de entregar sus vidas al Señor a través del bautismo. Y hay dos salmos que a ustedes les gustan mucho. Pero antes de recordar rapidito parte de esos dos salmos, yo quiero decirles iglesia que nada sucede por casualidad. Si ustedes recuerdan el 11 de noviembre fue la primera ocasión que tuve el privilegio de predicar en este lugar como pastor de esta iglesia. Y estuve orando muchísimo al Señor para que me diera el título del sermón. Y me dio un título bien raro. Que cuando compartí ese título recibí caras raras, largas que me decían y eso qué tiene que ver con el primer sermón tuyo en la iglesia de Forest City. Y antes de decirles y recordarles a ustedes el título del sermón, quiero decirles que Dios hace las cosas de una manera que nosotros no entendemos, pero que siempre hay un propósito y siempre está buscando por lo menos a uno. Y en este caso encontró a dos. El título del sermón si ustedes lo recuerdan fue 11-11. Porque era noviembre 11, pero porque habían otros elementos más allá. Es la única vez que ha hablado de numerología bíblica. Y Yudel le encanta la numerología bíblica. Y ese día solo con el sermón y lo que se habló aquí de numerología bíblica, el Señor utilizó eso. Imagínense, algo que para otros no tiene mucho sentido para decirle te estoy hablando a ti personalmente. ¿Fue así o no fue así? Amén. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día 31 de marzo del 2018. Hoy hace 141 días que mi esposa y yo decidimos regresar a la iglesia de Forest City. Hoy debía de gustarme un salmo que es el 141, versículo del 1 al 3. Pero no me gusta, me gusta el 138 porque fue el día que Dios me conectó de nuevo a este mundo tan lindo de la iglesia de Forest City. Y fue el miércoles pasado. A mi esposa le corresponde el salmo 127 que dos sábados atrás compartí con el pastor. Y ese es el salmo de ella y este es el salmo mío porque fui contando los días que coincidí con ese 1111 donde mi esposa y yo quedamos conectados al mundo de nuevo de nuestra iglesia que la hago mía a partir del día de hoy. Pero no fue ahora, sino fue antes cuando llegué aquí junto con mi esposa. Nos conectamos con Dios tan grande y tan lindo gracias a la predicación del pastor Amaya, al cual le doy las gracias a Dios por abrirme ese día con el Espíritu Santo. Y no quedé yo impactado porque yo no soy un hombre de Dios como mi esposa que lleva más de 23 años en el evangelio. Se ella se conectó más lindo que yo y los dos quedamos hoy. Hoy hace 141 días que decidimos darle la vida y devolver a la iglesia y en hora buena. Amén, amén, amén. Numerología, ¿quién iba a creer que un título porque ni siquiera fue el corazón del mensaje fuera a cautivar a una pareja para Jesús? Dios trabaja de formas misteriosas y quiero decirte que si con esa forma misteriosa Él está trabajando en este momento en ti, este es tu instante. Todo está listo para que vengas y si el Señor te está hablando no dejes pasar esta oportunidad. El Salmo 127, voy a bautizar primero a Oniris si tú me permites, Judel. El Salmo 127 dice si Jehová no edificara la casa, ¿en vano qué? Vela la guardia. El Señor quiere edificar en tu casa si tú se lo permites. Esto no es en equipo, eres tú con el Señor que hoy aceptas como tu Salvador. Él quiere edificar contigo para luego edificar en pareja. Permíteme bautizarte. Oremos. Padre, gracias Señor por el testimonio que estamos escuchando. Gracias Padre, también quiero darte en este momento porque nos quedamos asombrados de las maneras misteriosas como tú trabajas. Pero lo que sí es cierto es que tú siempre estás dispuesto a trabajar si los seres humanos estamos dispuestos a dejarnos usar por ti. Tú llamaste a Judel, tú llamaste a su esposa y ellos han aceptado ese llamado. Y hoy Oniris viene ante ti entendiendo, Padre, que tú eres el único que puede marcar la diferencia en su vida. Gracias Señor, gracias porque con tu poder y con tu ayuda, Oniris va a permitir que tu espíritu la lleve en el camino ideal para que todos los días sean días de victoria en medio de los desafíos que va a tener en su hogar. Así que Padre, gracias porque el hogar y la vida diaria tienen muchos desafíos, pero gracias porque contigo vivimos en victoria. Gracias Señor por la oportunidad que me da de bautizarla en este momento como ministro del Evangelio y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia. Lo que el Señor te está diciendo en este momento. Salmo de David, te doy gracias por todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Me postro hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me refiriste por tu valor y fundiste a mi alma. Amén. Permíteme tener el gusto de bautizarte. Padre, gracias porque Judel en su lenguaje fue impactado por ti. Gracias Señor por crear todo y hacerlo todo en el momento oportuno, en el momento ideal. Porque tú sabes Señor, cuáles son las necesidades de Judel. Conoces lo cansado que él ha estado en la vida de luchar solo y verse derrotado en muchas ocasiones. Pero él ha entendido Señor que es el momento de aceptar el rescate maravilloso y la propuesta de lucha en conjunto que tú le ofreces a Dios. Gracias Padre porque Judel ha dicho sí a ese llamado. Y gracias Señor porque a partir de este momento una nueva vida de victoria en Cristo Jesús. Está provista para él, para su esposa y para su familia. Gracias Padre por el honor que me da de bautizarlo en este momento. Y lo hago con gozo en Cristo Jesús. Y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Y dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esta semana tuve una conversación con un amigo porque le dije que muy pronto voy a ir a Argentina a visitar a mis padres y a mis suegros. Y cuando estaba hablando me dice, pero ¿por qué vas a gastar tanto dinero en irte a Argentina? Son como mil dólares por cada uno. Ustedes son cuatro, son mil dólares, son cuatro mil dólares en pasaje más otros dos mil dólares que seguramente te vas a gastar yendo de un lado para el otro. Vas a ser en total, vas a gastar como los ocho mil dólares. Es demasiado, simplemente manda a tus padres que te vengan a ver y listo. El problema está en que yo no solamente amo a mi padre, sino amo a mi padre, a mi suegro también, claro, claro, a mi suegro también. Si no, que amo lo que pasa cuando todos estamos alrededor de los padres. Hay una comida, hay una fiesta alrededor de los padres, cantamos canciones folclóricas. Hay algo en la mesa, ensaladas, milanesas de soya, de gluten, toda esa cosa. Hay alegría, los niños corren por un lado, los otros andan por el otro, hay alguien que está llorando y un hermano le ayuda al otro, alguien dice vamos a comprar esto. Y hay un montón de alegría que hay a las vueltas del padre. Es por esto. Es cuando tú amas al padre, no solamente amas al padre, sino que tienes que amar a tu familia. Y lo que dice este versículo es que a los que le recibieron, fueron nacidos ahora en un amor al padre y tienen el derecho de ser hijos de Dios. Y si tenemos el derecho de ser hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios, el que está al lado es nuestro hermano. Así que agarra al que está al lado suyo, codéalo y dígale, usted es mi hermano, dígale, dígale ahora, codéalo, dígale, aunque usted es mi hermano. Es mi hermano. Y si es el hermano, quiere decir que hay cosas que pasan alrededor del amor al padre que son maravillosas. Y una de esas es que estamos en la iglesia del Señor y todos estamos regocijándonos de un, escúchenme, de una emoción que a veces pasa más allá de lo que podemos explicar. Que es más lindo. Ver a 13 personas que entran a las aguas del bautismo y que puedan ser ahora llamadas hijos de Dios y hermanos de nosotros. El pastor decía que hay oportunidad todavía para aquellos que quieran decidirse para bautizarse hoy. Hoy en la tarde vamos a tener un bautismo. Mañana en la mañana vamos a tener otro bautismo. Y yo quería orar por alguien que todavía no ha tomado la decisión de bautizarse y quiere decir, mira, yo lo que he visto, lo que he visto, los regalos, lo que he visto de las experiencias de mis hermanos allá arriba, me llaman a que yo también me tengo que entregar a Jesús. Yo también quiero ser hijo de Dios y tener una familia como la familia de Forest City, una familia mundial como la iglesia adventista. Y yo quiero hacer la invitación y poder orar por ti. La invitación es clara. Es para aquellos que se quieran bautizar este fin de semana. No es para más adelante, no es para el próximo sábado ni para mayo. La invitación es para aquellos que se quieran bautizar este fin de semana. Mañana o hoy por la tarde. Y yo quiero orar desde aquí. No se pongan nerviosos, ni yo me pongo nervioso tampoco, porque esto tiene que ver entre usted y el Padre. Si usted le ama al Padre y le responde a él, usted se une a la familia de Dios. Es simple. Usted le está devolviendo. Y ahora cuando yo lo saludo a mi viejo, a mi madre, es una alegría en el rostro que es inexplicable porque ven al hijo engendrado de ellos. ¿Cómo se sentirá el Padre cuando te recibas a ti en las aguas del bautismo? Déjame preguntarte, no tengo mucho tiempo. ¿Será que hay alguien en este lugar que el Señor lo ha tocado y quiera decirle al Señor, yo me quiero entregar, pero me quiero entregar este fin de semana al Señor y ser parte de la iglesia? ¿Puedo ver tu mano? Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Quién es el primero? ¿Hay alguien en este lugar que todavía no ha hecho la decisión de ser bautizado y quiera decirle al Padre, Padre, yo quiero nacer de nuevo. ¿Hay alguien en este lugar? Mi deber es invitar, mi deber como pastor y ministro del Evangelio es decirte que Cristo Jesús te quiere ver en las aguas del bautismo. ¿Hay alguien más? Voy a hacerme un paso más adelante. ¿Hay alguien más? Yo quiero ver tu mano. Yo quiero orar. Si el Señor te ha tocado y quieres que este fin de semana tú puedas entregar tu vida a Dios, yo quiero ver tu mano. Tu mano, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Sé que es difícil, pero hay muchos regalos. ¿Hay alguien? Déjame verte. ¿Hay alguna persona en este lugar, un joven? Cinco segundos, no me queda más. ¿Hay alguien en este lugar que le quiera decir al Señor, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti a través del bautismo? ¿Hay alguien? Dios te bendiga, hermoso. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que le quiera decir al Señor, yo quiero entregar mi vida a Jesús? Cuatro segundos, no me queda más. Qué lindo mi hijo si quiere bautizar. ¿Hay alguien más? Dos segundos. Dios te bendiga. Iglesia, ponte de pie, yo quiero que orar por ti, ponte de pie, no te quedes, ponte de pie. Iglesia. Dios te bendiga. Me quedan dos segundos. Dios, ahí hay un valiente, pero hay alguien más en este lugar que el Señor lo ha tocado, quizás en el balcón, hay alguien más. Me queda muy poquito tiempo y yo quiero orar por ti y comenzar los arreglos. Dios, ¿hay alguien más? Dios, ¿hay alguien más? Dios, un segundo y cierro con la oración. Quizás Él sea el único valiente. Voy a cerro con la oración. Dios, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien que le quiera decir, Jesús, yo estoy acá? Dios, ¿dónde? ¿Dónde que no veo? Levanta bien alto tu mano. No veo. Voy a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, como familia, Padre, estamos felices de lo que Tú has hecho por nosotros en esta mañana. Gracias por ver a más de 70 niños participar, jóvenes en ese tremendo drama dirigidos por nuestras hermanas. Gracias porque nos regocijamos en saber de que Tú venciste la muerte. Y gracias porque hay hermanos que hoy llegaron a ser nuestros hermanos y que vamos a tener que caminar con ellos hasta que Tú vengas por segunda vez y disfrutar de las fiestas de las boas del Cordero. Señor, yo te quiero pedir en este momento que Tú bendigas al valiente que ha levantado su mano para entregar su vida a Jesús. Que Tú le bendigas su vida, que lo acompañes y que esta decisión, como hablábamos y orábamos hoy, esta decisión pueda ser sellada por el Espíritu Santo. Y Padre amado, oro por aquellos que no se han levantado, que el peso del asiento fue más grande que el deseo de entregarse a Ti. Te quiero pedir que Tu Espíritu Santo siga trabajando para que pronto el peso de Tu amor en sus corazones sea más grande que el del asiento. Nos regocijamos en Ti y Te amamos, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Vamos todos a ponernos de pie. Y si hay algo lindo de enar que tenemos, gracias por tantos cantos, pero si hay algo lindo que tenemos como familia es que podemos cantar juntos. Y vamos a cantar libre, libre, ¿no es cierto? No, vamos a cantar, ven y alaba. Ven y alaba. Entonces, es bien hermoso, es bien lindo que todos podamos venir y alabar y alabarlos juntos. Así que vamos a cantarlo fuerte, como si lo sentimos en nuestro corazón como hermanos que somos. Y vamos a darle duro, vamos, dale, vamos. Vamos, cantemos, Pablo. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Alabamos al Señor, Jesucristo, te alabó hoy. Jesucristo, te alabó hoy, porque eres el Hijo de Dios. Elevamos nuestra adoración. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, oh Señor. Alabemos al Señor. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Exaltamos nuestra adoración, exaltamos tu nombre, oh Señor. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesús, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesús, Él es Emanuel. Ven y alaba al Rey de Reyes, al que es digno, puro y santo, Jesús, Él es Emanuel.